que los amigos de Paraguay están muy encendidos porque se viene pronto el agua de Ecuador, José. Qué bien, saludos José. También desde Carmelo, Uruguay, Santa Cruz de la Sierra. También desde Asunción, Paraguay. ¡Guau! Paraguay está acá encendido. A ver, Bolivia. Saludos amigos desde Bolivia. Saludos, saludos queridos amigos. Muy bien, por acá mientras van llegando les indico que esta noche es una noche especial, es una noche de mentoría, de aprendizaje, es una noche donde juntos podemos seguir aprendiendo, creciendo y mejorando para poder llevar nuestro negocio al siguiente nivel. Esta noche tenemos una invitada de lujo, así que amigos, y yo les sugiero que este minuto, a ver, todavía tenemos tiempo, vamos, vamos, tenemos dos minutos para iniciar, así que enviemos, enviemos los links para que se conecten todos nuestros socios, sus socios y los prospectos en seguimiento. Seguro que esta noche, luego de esta mentoría, van a salir muy encendidos a hacer las cosas como debemos hacer para poder seguir creciendo. Así que amigos, vamos a pasar, vamos a pasar el link, y bueno, mientras eso, yo quiero compartirles que estamos muy felices, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Eusebio Barzallo, los estoy saludando de la hermosa ciudad de Guayaquil, y estamos muy contentos porque esta semana que estamos cerrando, ha sido una semana, pero como no tienen idea, una semana espectacular, una semana sí, pero que hemos andado a full, y me gusta andar a ese ritmo porque hemos estado full eventos en Ecuador, conmemorativos al lanzamiento de nuestro Living Coffee, un café delicioso, un café sabor a café, que es café cinco en uno, imagínate tú, sobre todo para el que no nos conoces todavía, un café que sabe a café, que te sientes bien tomándote un café, y que tiene, aparte de café, tiene arándanos, tiene hongo shiitake, tiene mora azul, y tiene ganoderma, todo esto hace un café delicioso, un café saludable, un café que sabe a café, y que tenía, tenemos en los tres sabores, imagínate, sabor natural, mochachino, y capuchino, así que, pues han sido tres días especiales, el martes arrancamos en la ciudad de Quito, tuvimos un espectacular evento en la ciudad de Quito, para quien mandamos un agradecimiento fraterno para todo el liderazgo de Quito, que realmente se comportaron como unos excelentes anfitriones, donde tuvimos un evento de lujo en Quito, acompañado por el liderazgo de Ecuador, así que hicimos sinergia, el martes estuvimos en Quito, el miércoles estuvimos en la tierra de Santo Domingo de los Áchilas, en la tierra de Mario Castro, Isabel Paez, un evento de lujo, muchísimas gracias a todos los líderes de Santo Domingo, que estuvieron espectacular, un llenazo total de ese salón, y vamos bajando el día jueves, un extraordinario evento en la ciudad de Guayaquil, reventamos la sala, una sala de 600 personas, así que fue un evento maravilloso, donde todo el liderazgo de Guayaquil y del Ecuador, puso el hombro para que saliera un evento de lujo, y así que el día viernes estuvimos en la península, igual culminando nuestra gira de lanzamiento, así que pueden darse cuenta que anduvimos full, el día sábado tuvimos un entrenamiento, el liderazgo de Ecuador, con el director comercial de Envian Living, y pues aprendiendo la parte comercial, muchos aspectos de nuestro negocio para poderlo aprovechar al máximo, así que fue espectacular. Amigos, y hoy, y hoy, el último domingo de julio, el último domingo de julio, imagínate tú, hoy, 31 de mayo, tenemos una invitada de lujo, yo no la voy a edificar, yo solo la voy a edificar como la maestra, como la maestra especialista en la parte de terapias alternativas, en la parte de la medicina natural, una mujer espectacular, que el tiempo que la conozco ha destacado por dejarse querer, porque tiene certeza con lo que dice y hace. Entonces, en esta noche, pues, queremos, queremos saber más de ella, y yo no voy a presentar más de ella, sino que ella nos diga quién es ella, cómo conoció esta compañía maravillosa, qué tanto tiempo tiene, qué fue lo que más le atrajo, y por qué hoy se visualiza llegando a todo el planeta, y pues está considerada como una líder de expansión mundial de la compañía. Así que, sin más ni más, en esta noche, pues, yo quiero pedirle que nos levante la mano para poder, para poder abrirle el micrófono, y a ver, aquí tengo levantada la mano a pantalla transmisora. Ahí está, ahí está, ya la estoy viendo, entonces, ahí fue, vamos a ver que ya me abrió el micrófono. Excelente, entonces, muy bien, amigos, este es un momento muy especial, tenemos una invitada de lujo, pues, para todos ustedes, amigos, tanto invitados, socios, que tengan una semana, un mes, un año más dentro de la compañía, este día domingo es un domingo especial, donde todos nos reunimos con el único fin de seguir aprendiendo y creciendo de las historias de éxito de los grandes líderes, y la líder que les voy a presentar en esta noche, le decimos, la maestra Marta Yerenas, por ello, le damos la cordial bienvenida, doctora Martita, así que, el micrófono es suyo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Eusebio, muchas gracias por tu invitación, por estar aquí, es un honor para mí, de verdad, me emociona mucho, he visto, he seguido de cerca por las publicaciones del grupo, todo lo que han estado haciendo para festejar, que ya tienen allá nuestro café, pues, delicioso, disfrútenlo, igual que lo hacemos nosotros aquí, muchas gracias, de verdad, por esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Domingo de mentoría, bueno, pues, ¿qué he hecho yo con mi vida? Bueno, tengo 65 años, hace cuatro años que entré a tomar el genoxidil en NBN Living, porque tuve un cuarto infarto, y buscando, como yo trabajo la herbolaria desde hace 40 años, yo estaba buscando algunas plantas que sé que son regeneradoras, que he seguido las investigaciones de los grupos que las han descubierto, y estaba buscando el astragalus. En eso, Martita Franco fue a visitarme, porque sabía que me había dado el infarto, y platicándome que acababa de ingresar al laboratorio, a la empresa NBN Living, y bueno, ella me contaba eso, yo, cuando supe que traían los ingredientes de su país de origen, me emocionó, porque yo ya había detectado que el astragalus se da en el corazón de China. Le pregunté si me podrían traer astragalus, o si tenían algún producto que lo contuviera, ella acababa de entrar, apenas no conocía todos los productos, pero le preguntó al ingeniero Oscar, y amablemente nos mandó la ficha técnica, y quedé maravillada. Empecé a tomar el genoxidil, y bueno, pues en seis meses yo ya estaba como si nunca o me hubiera pasado nada, entonces me di cuenta las bondades de genoxidil, y decidí hacer un espacio en mis actividades para dedicarme a ayudar a todo el que puedo, a todos mis pacientes, he visto los resultados maravillosos con el producto, y con todos los demás productos que tenemos en la compañía, y me enamoré del café, Living Coffee, y bueno, pues he sido muy feliz todos estos cuatro años que cumplí el 20 de julio apenas, y lo único que hice fue a lo mejor llegar poquito antes que ustedes, pero ustedes han hecho un gran trabajo. De verdad estoy sorprendida, todo Sudamérica, todo lo que ha pasado allá, me ha emocionado mucho, los felicito a todos, y bueno, pues vamos a compartir este tema, que bueno, es espectacular, vamos a ver, a ver si podemos hacer que se comparta la pantalla completa, ahí está. Miren, me invitó Eusebio a hablar de este tema, y a mí sí me interesó, porque lo que yo había escuchado sobre las redes de mercadeo y todas las industrias de redes de mercadeo que hay a nivel mundial, en ocasiones son malos comentarios, y yo decidí explorar, he tenido una guía muy fuerte con Martita Franco, que ella es una experta en redes, yo no me considero experta, pero haciendo cuentas he estado en tres o cuatro compañías, y bueno, pues eso me ha obligado a aprender. Y una de las cosas que yo veo que estas empresas de redes de mercadeo en ocasiones quiebran, pues quiebran las compañías, o se apagan, y yo he tratado como psicóloga que soy, de valorar cuáles son las causas por las que una empresa pueda fracasar. Y entre todo lo que yo he estudiado a lo largo de estos años, y que me ha quedado claro, encontré este documento que quiero compartir con ustedes, que se me hace muy interesante, porque considero que si nosotros hacemos algo, la empresa y nosotros, podemos lograr que nuestra compañía, que ya está posicionada ahorita como la número uno, se mantenga y vaya creciendo, porque de todos nosotros depende. Una parte la hace la empresa, y otra, muy importante, la hacemos nosotros como distribuidores. Y creo que estos consejos, que más que nada quiero que se vean así, como consejos, como motivos para reflexionar, cómo es que podemos nosotros hacer que nuestra compañía esté segura, equilibrada, y que nosotros obtengamos beneficios al estar ahí. Vamos a hablar de ética, y vamos a hablar de valores, en relación a las redes de mercadeo. Bueno, ¿qué sería la ética? Bueno, de acuerdo al diccionario, son las reglas de conducta humana, que se basan en los principios morales, de lo que está bien, y lo que está mal. Eso es la ética, y gracias a Aristóteles, que fundó todo este pensamiento, que dio a conocer al mundo esta filosofía llamada ética. La moral, que está involucrada con la ética, pues es un conjunto de costumbres y normas que la sociedad establece, o que se consideran buenas, para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Yo desde que llegué a Envian Living, le sugería al ingeniero, que teníamos que dejar bien establecidas las normas de ética y moral que deben regir ahí, pero ellos ya las tenían, yo estaba sugiriendo, ellos ya tenían todo bajo control, y la verdad es que ha sido hermoso darnos cuenta de los valores que tiene la empresa, y los valores que gracias a Miguel de Santiago, que nos ayuda con los liderazgos cuánticos, para ir generando más y más cada día ese conjunto de costumbres y normas del buen vivir. Los valores éticos son guías de comportamiento que regulan la conducta de un individuo en su entorno social, y yo enumeré estos cinco, no porque sean los únicos. Para mi gusto son los más importantes y los que más debemos nosotros de observar en nosotros mismos y en la compañía en la que estamos. El respeto, primero que nada. Respeto a ti mismo, respeto a los demás, respeto a tu entorno, respeto a las personas a las que les vas a compartir este conocimiento, este descubrimiento, lo que estás viviendo con estos productos. Justicia, tienes que ser justo en la vida, no podemos ir por ahí cometiendo injusticias. Responsabilidad, siempre tenemos que responsabilizarnos de nuestros actos, pensamientos, acciones. Honestidad, siempre la honestidad por delante. Fue uno de los valores que yo descubrí en el ingeniero Óscar Hernández cuando yo lo conocí. Se me hizo una persona responsable, se me hizo honesto, justo, y el valor de la libertad. Bueno, ¿saben? Yo considero que soy una persona que ama la libertad. Siempre me he sentido libre. Jamás, jamás permitiría estar sometida o que alguien me obligara a hacer algo que yo no quiero. Hasta este momento valoro tanto mi libertad de vivir, de ir, de venir, de hacer todo lo que he querido. Yo creo que si en algo, en algún momento alguien va a poner algo en mi tumba, va a poner que ahí está una mujer que vivió en libertad y que supo ser responsable de su vida, que fui honesta, justa, y que siempre he respetado a los demás. Me siento orgullosa por eso. Y claro, pues, viviendo en ocasiones, vamos por la vida y sin darnos cuenta, lastimamos. Lo bueno es reconocerlo, corregir el error y seguir adelante con lo aprendido. Los valores morales es un conjunto de normas y costumbres transmitidas por la sociedad al individuo. Representan la forma buena o correcta de actuar. Nos permiten diferenciar entre bueno y malo, justo e injusto, correcto e incorrecto. Y dentro de nosotros tenemos un sensor que nos dice cuando nos estamos portando mal. Tenemos algo que se llama sentido común y ese nos permite valorar nuestro comportamiento. No nos podemos ocultar de nuestra conciencia y la conciencia está formada por nosotros mismos, con los valores morales que hemos adquirido, ya sea por nuestros padres, maestros, por la religión, por todo lo que la sociedad imprime dentro de nosotros y de nuestra mente. Puse algunos que considero importantes. Uno que me encanta es la gratitud. Hay que vivir agradecidos. Yo les quiero compartir que hace 17 años yo tuve cáncer, un cáncer terrible. Era cáncer de glándula mamaria, de pulmones, de hígado y de médula espinal. Me daban solamente dos meses de vida probables. Y de esto hace 17 años. Gracias a lo que pude aprender en el camino de mi vida, a mis hijos, al papá de mis hijos, a mi padrastro, a todos que estuvieron siempre conmigo, con tanto cariño, ayudándome, con sus conocimientos en terapias alternativas, pude salir adelante. Y bueno, pues yo elegí no hacerme amputación, ni quimioterapia, ni radiaciones. Elegí las terapias alternativas y me ayudaron y gracias a eso estoy aquí. Pero es gracias a Dios que está presente en la naturaleza, en las cosas que nosotros elegimos para tomar, para comer, para hacer y que nos guía. Yo creo mucho en Dios. Y bueno, cuando yo a los seis meses estaba bien. Y mi médico se sorprendió y me dijo que ya no tenía ningún tumor. Bueno, ya se podrán imaginar mi emoción. Yo fui a dar gracias. Y cuando hablé con Dios en mi interior, le di las gracias por poder salir adelante de eso. No sé cuánto, en ese momento no sabía cuánto iba a poder seguir viviendo. Pero yo me comprometí conmigo misma y con Dios a que lo que me quedara de vida, yo no iba a volver a cobrar una consulta médica. ¿Por qué? Por gratitud. Porque cuando nosotros, los que nos dedicamos al área de la salud, nos ponen a prueba de allá arriba, nos ponen una prueba tan fuerte como una enfermedad así, pues déjenme decirles que estar del otro lado del escritorio es muy duro. Y comprendemos a fondo a todos los que padecen algún mal. Y ya no puedes volver a cobrar menos yo. Desde hace 17 años doy consultas por placer y por gratitud. Por eso puse primero que nada la palabra gratitud, porque he sido agradecida. Y cada día que despierto agradezco por ese amanecer y en la noche agradezco por ese día y el atardecer. En ocasiones ver las estrellas y darle las gracias por seguir viviendo. Eso es muy importante. Valorar todo lo que recibimos. Las bendiciones que nos mandan las personas agradecidas. El vivir en un medio de personas agradecidas te hace ser feliz. La lealtad es otro de los valores morales muy importantes. Tenemos que ser leales primero a nuestras creencias, a nosotros mismos, a nuestra familia, a nuestros padres. Leales a nuestros maestros de los cuales aprendemos, a nuestros amigos, a la pareja, a la familia y a la empresa que elegimos para dedicarle nuestro tiempo. Ser leales, tolerantes con las personas que no son tan bien portadas. Debemos de ser tolerantes más no permitir injusticias. Tolerancia hasta un límite. Solidarios, eso sí, a donde nos necesiten hay que ser solidarios, generosos. Debemos compartir este descubrimiento, esto que ha llegado a nuestras vidas. Tenemos que compartirlo con todas las personas que estén al alcance de la mano. Amistad, se valora tanto la amistad. Yo, aunque ustedes no lo crean, los miro aquí, a los que logran poner su pantalla, los veo y ya los considero mis amigos. Bondad, bueno, pues tenemos que ser, tratar de ser bondadosos a veces, a veces nos gana el materialismo, pero créanme que el espíritu está por encima de todo. Y humildes, porque nunca debemos sentirnos más que los demás. Siempre considerar que somos iguales, iguales en todo, con las mismas oportunidades, los mismos derechos y las mismas responsabilidades. Yo aquí traté de aglomerar lo que considero en todo este tiempo que es muy importante para reflexionar. Son invitaciones para reflexionar. Diecisiete principios básicos que considero que un comportamiento sin ética daña el proceso de network marketing. Entonces debemos de conocer estos principios para mejorar la reputación y todo lo que se puede lograr en esta fantástica industria. Si enseñamos estas reglas de ética a nuestra línea descendente, desde un principio, si nosotros estructuramos normas con todos ellos y si las compañías en las que estamos hicieran énfasis en la ética empresarial, entonces el network marketing podría tener un cambio favorable en su imagen social. Porque habrá personas a las que invites y te dicen, ay no, son redes, no, no, son fraudes. Es lo primero que te dicen. Bueno, vamos analizando por qué muchas personas piensan así. Algunos tienen razón, ¿eh? Miren, la primera cosa a considerar es el robar, robar, la palabra robo. El robo es común en la industria y no solamente los distribuidores lo hacen, sino también hay empresas fraudulentas que utilizan el nombre del mercadeo en redes para hacer dinero rápido. De manera que es muy importante que escojas de forma correcta la compañía en la que vas a participar y te aseguras de que sus operaciones son legítimas, son lícitas y de verdad tienen el deseo de ayudar a los demás. Por ese lado, si la empresa está respondiendo, nosotros también tenemos que responder. También se acostumbra mucho en el segundo punto que está ligado a robarse a los líderes de otras empresas o robarse a las personas de otras redes. Mucho cuidado con esto. Yo ahorita estoy siendo víctima de eso en una de mis redes y sí se sufre mucho y da tristeza que personas que consideras tus amigos, con quien tú participas, colaboras y demás, te quiten a alguien. Como que no se vale eso. Esto es similar al robo real y normalmente ocurre dentro de la misma compañía. Pues aquí todos tenemos que ser muy cuidadosos, muy responsables y muy respetuosos. La persona ve que algunos de sus amigos están en otra red o aún en otra empresa y a través de promesas o información engañosa, trasladan de una compañía a otra estos miembros, no porque sean sus amigos o sus familiares los van a traer con ustedes. En realidad están robándole miembros a otra compañía para trasladarlos a su propia red. Ahí lo que ustedes antes de hacer eso tienen que ser muy claros. ¿A qué los están invitando? Si van a mejorar su calidad de vida. Ustedes lo único que pueden hacer es decirles en qué compañía están. Darles la información correcta, no mentiras. La información correcta de que estamos en Envian, en la mejor compañía que tiene un buen plan de negocios. Y ya las personas que elijan por sí mismas, si quieren venirse con ustedes está bien, pero si no se quieren venir con ustedes, ustedes tienen que respetar. Respetar es muy importante. No solo destruyes tu propia reputación. Estás dando un ejemplo a los distribuidores y en el futuro te harán lo mismo. No quieres que eso ocurra, ¿verdad? Entonces desarrolla tu propia red sin intentar son sacar líderes a tus redes o a otras compañías. Tienes que ser responsable en eso. Y bueno, pues hay tantas personas en el mundo que no vayas a traértelos para patrocinarlos si no son personas libres que decidan por ellas mismas. Tercer punto, utilizar información limpia en las redes sociales. Miren, esto es muy importante. Algunas personas utilizan las redes sociales o las ventas por internet para desplazar grandes volúmenes de productos, abaratando los precios porque aprovechan las ofertas y oportunidades que las empresas promueven entre sus distribuidores y esto es competencia desleal y muy peligrosa porque puede hacer que la empresa pierda credibilidad y desaparezca y nosotros somos responsables de eso. No podemos hacer eso. Con tristeza vemos que de pronto entramos a alguna e-commerce, ahí estamos viendo en algunos lugares donde se desplazan productos y vemos que los amigos de nuestra empresa, nuestros familiares, porque estamos en una familia, los ponen muy baratos. Eso no se debe de hacer, esas son trampas. Tenemos que ser derechos, tenemos que ser parejos, tenemos que respetar los precios oficiales, los precios oficiales que nos da la compañía. Eso es muy importante porque podemos arriesgar a nuestra empresa. Punto cuatro, evita difamar a otra compañía o a sus representantes. Me encanta como el doctor Luis Padilla nos dice, otras honorables competencias. Pues sí, debemos honrar a otras empresas. Este mundo tiene para todos, no podemos nosotros difamar a nadie, ni hablar mal de un producto o de una empresa para ganar adeptos, no podemos hacer eso. De nada sirve hablar mal de otras personas, productos o compañías. Con esto solo quedarás como alguien que busca sacar provecho de las desgracias ajenas. Al tiempo que generas resentimiento por los afiliados de otras redes, quienes en un futuro podrían estar también hablando mal de ti o de los productos que ofreces o de tu compañía. No podemos permitir eso. Si otras personas hablan mal de nuestra empresa o se expresan mal de alguno de nosotros, pues es un problema, no es de nosotros. Nosotros tenemos que comportarnos correctamente y ya las personas ser responsables de lo que hablan. Quinto punto, debemos ser coherentes con lo que decimos y hacemos. Es muy importante ser coherente y esto se logra cuando llegó a la acción lo que previamente dije, o al contrario. La coherencia genera credibilidad. Una persona que no es creíble a largo plazo estará perdiendo mayores oportunidades para llevar al nivel más alto su propio negocio de redes de mercadeo. Así que lo que digas lo tienes que sustentar con tus actos. Punto seis, evita tratar como inferior a ti, a quien te dice que no. Hay personas que de entrada te van a decir que no, no quieren tu producto. Te dicen tres, cuatro veces que no, de distinta manera, que no tienen dinero, que no les interesa, que no les gusta, que se fraude, que te dicen que no. Y en ocasiones el ego herido hace a las personas que traten de ofender o humillar a los que se niegan. Las personas tienen derecho a decir que no. Esto no las hace menos inteligentes ni con un menor propósito en la vida. Cada persona tiene su propio camino y sus propios valores y esto debe ser respetado. Si menosprecio a las personas por negarse a ingresar a mis redes o tomar el producto, puedo generar resentimientos contra la compañía, resistencia a probar los productos. No debo ser tan insistente. Aquí yo les sugiero que yo tengo esa táctica y ayer, ayer me fui a un lugar maravilloso donde yo voy frecuentemente a unas aguas termales y estaba con un querido amigo de Envian Living y le estaba yo diciendo cómo trabajo allá. Yo empiezo a platicar con las personas y les ofrezco los productos y los dejo. Y a ellos deciden. Si se lo digo a 10, quizá de 10, 2 me van a buscar porque les interesó. Ahí es donde yo actúo. Si la persona me busca, entonces sí quiere el producto. ¿Y qué creen? Que hoy vino la persona. Le dejé mi teléfono y hoy vino a buscarme. Eso es mercado limpio y eso es respeto. A quien te dice que no, ya no le insistas. Tú cumples con informar y ya las personas decidirán si los quieren o no. En ocasiones hay personas que tardan hasta un año en buscarte porque te dice, ay, tú me dijiste hace tiempo de un producto. Ahí ya muestra ella el interés y le podemos ayudar. Siete, se he cumplido. Cuando tienes una cita, deberás llegar puntual y sin retraso. A mí me acaba de suceder. Normalmente yo no llego retrasada. Normalmente soy muy puntual. Pero la vida en ocasiones nos pone a prueba y yo sufro mucho cuando llego tarde a un lugar. ¿Y qué creen que llegué tarde? Llegué tarde a una presentación muy importante de Envian Living en la oficina central y me dio mucha vergüenza. Me dio tanta vergüenza que tuve que decir públicamente, pedir una disculpa. Porque sí, sí sentía que lo tenía que hacer. No podía estar tranquila. Hay diversas situaciones que nos impiden llegar. Si es así, utiliza el teléfono y explícale. Yo no pude ni hacer eso. Una persona cumplida no solo genera una mayor credibilidad, sino también un mayor nivel de respeto y confianza por parte de su audiencia. Claro. Y si no se puede, pues pedir una disculpa. Porque la verdad no se vale utilizar el tiempo de los demás. Los demás están puntuales. También tú tienes que estar puntual. Y si no, pues pedir disculpas. La información personal es confidencial. Miren, esto es muy importante. Más en esta compañía donde las personas se acercan a ti por situaciones de salud. En ocasiones te abren su corazón y aunque no seas médico terminan contándote su vida y sus sufrimientos, todas sus tragedias. Si recibes información personal, manténlo de esa manera. En privado. Es así de simple y realmente no importa lo que suceda. Si es privado, es privado. Y tú no puedes andar por ahí hablando de las intimidades que la persona te confió. Es muy delicado. Pones en mal tu persona, pones en mal a tu equipo, pones en mal a la compañía. No divulgues los secretos de los demás. Esto solo te hará ganar enemistades y dañará también la reputación de tu compañía. Punto nueve. Cumple tus promesas. Cuando prometas algo, asegúrate de cumplir con tu palabra. Si no estás seguro de poder hacerlo, entonces no te comprometas. Esta es una regla de oro que tiene que ver mucho con la coherencia de la cual ya hablamos anteriormente. Una persona que cumple sus promesas genera credibilidad y respeto. Asegúrate de que qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Y luego actúa en consecuencia. Pero eso sí, hasta a los hijos se les tiene que cumplir lo que se les dice. Y si les decimos que no va a tener derecho a usar el celular, pues hay que cumplirlo. Porque si no después los hijos ya te ven que tú no cumples tus promesas y abusan de ti. Ya después no los puedes corregir. ¿Con qué calidad moral? Si tú no cumples lo que prometes. Punto diez. ¿Estás en esto solo por dinero? Está bien, es válido. Muy respetable. Hay personas que yo conozco que trabajan en Envian Living que no saben ni les interesa para qué es el producto. Ellos lo quieren hacer por negocio. Muy respetable. El dinero desde luego que es indispensable. Pero hay cosas mucho más importantes en la vida. Si ingresas a las redes de mercadeo solo por el dinero, al final solo tendrás una gran decepción. Si tienes un porqué, las cosas serán mucho más fluidas. Ayudar a los demás puede ser una razón. Desarrollar un gran proyecto y mejorar la calidad de vida para ti y para los tuyos también será otra razón. Muy valiosa. Al final del día, el dinero es una consecuencia que se queda vacía. Si no le doy una utilidad, que vaya más allá de mí mismo. Miren, aquí yo quiero comentarles algo. En ocasiones yo reúno muchas personas para apoyar a mis redes o a mí misma. Yo organizo también eventos grandes. Pero soy muy respetuosa al preguntarle a una persona si al ingresarse a Envian Living solo quiere ser consumidor o si quiere hacer el negocio. Si solo quiere ser consumidor, yo tengo un chat especial para puros consumidores donde solamente les paso promociones y les recuerdo a alguna ocasión del producto o me hacen pregunta, les contesto, les mando fichas técnicas, les mando información, pero no les estoy insistiendo para nada acerca del negocio. Entonces hagan un chat aparte para respetar a esas personas. Y a los que sí quieran hacer el negocio, adelante, les damos todo el apoyo. Combinando las dos cosas sale mucho mejor. Onceavo punto, sé honesto. Si dices mentiras, tendrás que cubrirlas con otras mentiras más grandes. Tarde o temprano van a descubrir la verdad y tu reputación quedará por el suelo. Y recuerda, no solo se trata de tu reputación, sino la de toda la industria. Al final las personas se quedarán con una impresión como la siguiente. Los distribuidores de redes de mercadeo son mentirosos. En esa compañía te mienten solo con el fin de hacer cierres de negocios. No, 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 señores. Vamos cambiando esto. Que no se hable mal ni de ti, ni de tu equipo, ni de la empresa. Y al final afectamos a toda la industria de redes de mercadeo. Pareciera que no, pero tenemos que pensar en eso, ser reflexivos. Si queremos que cada vez más personas confíen en ser invitados a una empresa de redes, tenemos que dignificar las redes. Doceavo punto, evita prometer milagros médicos. No puedes prometer curar ninguna enfermedad o crear milagros médicos con tus productos de bienestar o suplementos. Esta ha sido la caída de algunas compañías. A nosotros en Enviar Living ya no sucedió. La FDA ha suspendido a muchas empresas que no han podido controlar las declaraciones engañosas o exageradas de sus distribuidores, sobre todo cuando ofrecen productos de bienestar o suplementos alimenticios. Ninguna compañía de bienestar tiene la cura mágica para ninguna enfermedad, de manera que evita hacer declaraciones médicas. Podemos compartir testimonios, sí, sin exagerar las cosas correctas y en el lugar correcto. Debe de haber un lugar donde se comparten los testimonios. Nos ayuda a los demás a valorar los logros. Pero aquí lo que nosotros promovemos es nutrición, no son medicamentos. Entonces es muy importante que no nos sintamos médicos y que querramos curar a nadie. No. Vamos a nutrir al cuerpo. Eso sí. Y las cualidades de los componentes de nuestros productos van a dar la nutrición correcta y el cuerpo, la naturaleza, Dios, como tú le quieras llamar, va a hacer lo correcto, lo que competa. Porque ahí si tú le das los nutrientes, el cuerpo se ayuda a sí mismo. Eso es muy importante. Y otra cosa, nosotros no vamos a impedir que las personas continúen con sus tratamientos médicos. Solamente les vamos a sugerir que integren nuestros productos dentro de su tratamiento para que mejoren, para que estén con mejor calidad de vida, que ya sabemos todas las cualidades de nuestros nutrientes. Pero no vamos a jugar con la vida de las demás personas. Apoya tu línea descendente. Este es un buen modelo de negocio, pero muchos patrocinadores abandonan su línea descendente a su suerte y luego se preguntan por qué muchas personas que patrocinaron dejaron el negocio. Apoyar a los tuyos. Más, más, más. Y en especial si no saben cómo hacerlo al principio. Tienes que estar allí, ayudarlos. En ocasiones enseñarles hasta prender una computadora. No importa, ten paciencia, construye, edifica a esa persona para que deje de necesitarte. Una vez que obtienen la información que necesitan ellos y aprenden, pueden hacer una gran contribución al trabajo de toda la red. Entre más personas capacitadas tenga un equipo, obviamente más exitoso va a ser. Es lo que yo observo en toda Sudamérica, sobre todo en Ecuador, en Bolivia, en Perú, en República Dominicana. Tienen líderes muy fuertes que les están dando presentaciones todo el tiempo, capacitaciones, no paran. Eso es muy importante, muy importante. y sobre todo, si tienes verdadero amor por los, por el prójimo, puedes ayudar a otras personas de otras redes, aunque no te represente un beneficio económico para ti. Eso se llama servicio, servicio amoroso. Y si tú crees en Dios, puedes pensar que Dios está ahí representado en esa persona que sufre, y que tú estás haciendo algo por ayudarle, estás ayudando a Dios, estás ayudando a todo. Eso es muy importante. Yo te invito a reflexionar. Ah, pero no te quieras quedar con esas redes, porque por ahí ya me ha pasado a mí que algunas personas de mi red van a otro lugar y piden apoyo y le dicen, pues solo que te inscribas conmigo, porque si no, no te puedo dar producto, no te puedo apoyar, a menos que seas de mi red. Cuidado con eso, destruyes empresas completas con esas actitudes. Trata a todos con respeto. El respeto es esencial. Con esta forma de tratar a los demás generas confianza, amistad y relaciones productivas. Piensa en que puede ser una de las razones por las que te van a presentar o no a más referidos. No, yo ya no le llevo a mis invitados porque me los quiere quitar. Imagínate. Cuando la gente te respeta, es más receptiva a tus necesidades y deseos. Y esto se logra cuando primero muestras respeto por los demás. Al respetar a otras personas, muchas de ellas lo harán contigo y obtendrás enormes beneficios. Esta es otra regla de oro muy importante. Evita falsificar el negocio. Muchas empresas o distribuidores engañan a sus líneas descendentes haciéndoles creer que las redes son un negocio mágico con el que pueden ganar dinero, enriquecerse de la noche a la mañana sin trabajar. No, 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 no. Discúlpenme, pero aquí se trabaja y se trabaja duro. Se trabaja mucho. Es un trabajo honrado. Es un trabajo limpio, satisfactorio, pero es trabajo. Es un engaño y las personas lo notarán si les dices que van a ganar dinero fácil. Si eres honesto y real, ellas valorarán tu honestidad. Tendrás expectativas más realistas y finalmente se quedarán en el negocio, trabajando a la par contigo y obviamente teniendo un buen ingreso, eso es de lo que se trata y en equipo se logra. Punto 16. Evita anunciar la oportunidad de negocio como un trabajo. Fíjense bien, esto es muy importante. Esto es algo que ha sido usado en muchas regiones, en especial en aquellas donde hay problemas de desempleo. Es un error que no solo daña la reputación de la industria de redes, sino que es sumamente cruel con los eventuales referidos. Cuando las personas se dan cuenta de que han sido engañadas, abandonan de forma inmediata la red, no funciona así. Que tú promuevas, que le vas a dar trabajo a la gente, que pongas anuncios y que lleguen y que crean que tú les vas a ofrecer un trabajo como ellos lo tienen conceptualizado y tú termines invitándolos a formar redes, a invertir y demás. Mucha gente se siente lastimada. Tenemos que ser honestos, tenemos que promover como lo que son. Redes de consumo o de mercadeo. La gente elige. Afortunadamente, aquí podemos tener eso porque esta compañía nos lo permite que si tú nada más quieres ser consumidor, tienes todo el derecho de ser consumidor. Si en algún momento ya te das cuenta que puedes sacar un beneficio económico y lo quieres hacer, perfecto. Nosotros te podemos ayudar, pero no invites aquí a las personas diciéndoles que les vas a solucionar su situación económica de la noche a la mañana. No, no, no. Hay que explicar muy bien de qué se trata y lo que tienen que hacer para lograr un equilibrio económico y la libertad financiera porque aquí sí se puede lograr con trabajo, con dedicación, con capacitación y en equipo. Y por último, lee y presta atención a las normas y reglamentos de tu empresa. Muy importante. Me sorprende que muchos comercializadores nunca han leído las normas que firmaron. Debes leer las reglas de tu compañía, aún antes de aceptar formar parte de ella. Si las cumples y las haces saber a todos tus referidos, evitarás muchos problemas. Por alguna razón, estas reglas están ahí. No se trata solo de ser obediente, sino de entender cómo funciona el proceso, cuáles son las normas que rigen en tu empresa. Y así todos caminamos más ligeros. Si desde el principio capacitas a tu gente en las normas, en lo que sí se puede hacer, en lo que no se puede hacer, así no habrá conflictos y todos estaremos felices. Pensamientos finales. Yo practico estos 17 pasos y los compartí con mi línea descendente. Si todos trabajamos juntos, podemos cambiar algunas actitudes negativas de Network Marketing. y recuerda, no olvides compartir estos principios con todo tu equipo. Estos son los pensamientos finales. No significa que yo ya lo hice con todo el mundo. La idea es que sí, a todos hay que hacerlo, pero por ahí se te escapan algunos, pues a trabajar con todos ellos. Practicar estos 17 pasos nos va a ayudar muchísimo a que nuestro negocio prospere rápido y sobre todo que nuestra compañía esté protegida, que nuestra compañía esté sólida, que entendamos perfectamente bien en qué estamos pisando y juntos salgamos adelante la compañía cumpliendo lo suyo y nosotros lo nuestro, todo en armonía, llegaremos lejos. Muchísimas gracias a todos, mis mejores deseos para que esta reflexión te ayude a construir una red saludable. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.